Bueno, nosotros estamos en un proceso de transferencia de competencias. Anteriormente el MIES asumía toda la ayuda humanitaria en este tipo de emergencias dadas por cualquier situación de riesgo, catástrofe. Ahora lo ha asumido ya la Secretaría de Riesgos. Entonces nosotros lo que estamos brindando ya es el apoyo a las familias que han sido evacuadas de acuerdo a los protocolos por la mesa de seguridad, por los militares, por la Secretaría de Riesgos. Nosotros brindamos ya el apoyo psicológico, el apoyo social, la atención a los niños, a las personas que están en vulnerabilidad de derechos. Es ahora ese nuestro accionar. Ya la ayuda humanitaria, el tema de rescate pasó a la Secretaría de Riesgos. ¿Cómo es la situación de las personas que han sido albergadas acá? Bueno, bastante delicada. Estamos tratando de cubrir con lo que aún tenemos nosotros, producto de lo que en otros cantones se está recogiendo y de lo que todavía teníamos nosotros en Stock, de esta ayuda humanitaria que antes manejábamos para poder traer aquí al albergue y darle un poco más de seguridad y cobijamiento a los niños que están aquí.